Eh, Ricardo Castro, está, eh, eh, no, no le llamaron para que le escuche el audio y no el retardo, compañero Pablo Rina, ahí en el estudio. Es un señor de noventa y tres años, don Eduardo. Ya es mayor, verdad. Un señor de noventa y tres años que ha perdido la vida por muerte de picaduras de abejas, ahí en el sector de Ciguatepeque. En el barrio El Parnaso vivía. En el barrio El Parnaso de Ciguatepeque, esa persona de noventa y tres años de edad ha fallecido producto, pues, de la picadura de abejas de un enjambre, ahí en el sector de Ciguatepeque. Tenemos a nuestro compañero Ricardo Castro para que nos dé más detalles. Adelante, Ricardo. Ahí lo están tirando ahorita. Ok. Adelante, Ricardo. Gracias, compañeros en estudios de HCH Televisión Digital. Estamos completamente en directo desde el barrio El Parnaso de la ciudad de Ciguatepeque. Nicolás Castro Machado, de noventa y tres años de edad, lamentablemente ha fallecido por una gran cantidad de picaduras de un enjambre de abejas que lo atacaron cuando él venía hasta su casa de habitación del barrio El Centro de Ciguatepeque, hacia el barrio El Parnaso. Nicolás Machado Castro, noventa y tres años de edad, lamentablemente ha fallecido, pues, no soportó, según la información que nos han dado los familiares, en horas de la noche, pues, él empezó a ponerse mal y fue hasta ahora, en horas de la madrugada, donde lamentablemente ha fallecido. A raíz de este ataque, de este enjambre en Ciguatepeque, tres personas más han resultado picadas y fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa de Comayagua, donde están siendo, pues, tratadas. Dos de ellas ya retornaron a Ciguatepeque, gracias a Dios, pero don Nicolás Castro Machado, lamentablemente ha fallecido aquí en el barrio El Parnaso de la ciudad de Ciguatepeque, compañeros. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos. Estos mensajes son importantes.